La construcción de la Costanera Norte afecta a varias familias que viven en la zona. Por esa razón, el diputado colorado, Dani Durán, dijo que realizarán un censo para determinar la cantidad de familias que se encuentran en el lugar para que posteriormente puedan ser reubicadas. Este trabajo se realizará en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas. Los bañadenses habían solicitado que sean incluidos en el proyecto habitacional gestionado por el gobierno. El tramo de la Costanera Norte empieza en General Santos y va hasta la calle Primer Presidente, bordeando el río Paraguay, en la zona del Jardín Botánico. Esta obra será la continuación de la Costanera actual y estará unida con la autopista Ñugasú. Una vez que las construcciones terminen, será una pista de circulación rápida entre Asunción y Luque. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.